... ...decir que la organización en este momento... ...está defendiendo... ...lo que podríamos denominar... ...una recuperación con contenido... ...es decir... ...se está hablando mucho de recuperación económica... ...pero sin ningún genuino de duda... ...la recuperación económica tal y como nosotros la concebimos... ...y como la concibe la inmensa mayoría... ...de la población, particularmente de la población trabajadora... ...de nuestro país, tiene que venir unida... ...a creación de empleo, y el empleo no se está creando... ...tiene que venir unida... ...a una mejora de los salarios reales en nuestro país... ...los salarios... ...pierden poder adquisitivo... ...tiene que venir unida... ...a la reducción de las desigualdades... ...las desigualdades están... ...lamentablemente aumentando... ...y... ...la pobreza... ...cada día se enseñorea... ...más... ...en un mayor número... ...de familias de nuestro país... ...y por lo tanto, precisamente lo que queremos es... ...eh... ...defender una serie de alternativas... ...para erradicar el paro, para erradicar la desigualdad... ...y... ...a través de políticas de creación de empleo... ...que tienen que pasar necesariamente por... ...la inversión pública... ...eh... ...políticas... ...salariales... ...que... ...eh... ...mejorando el poder adquisitivo de los salarios... ...nos permitan de verdad... ...reforzar... ...la recuperación, el crecimiento económico... ...el crecimiento económico... ...la recuperación económica tiene que venir de la mano... ...de la creación de empleo... ...pero a su vez... ...el crecimiento económico... ...y la creación de empleo... ...tienen que venir de la mano del aumento de la demanda interna... ...por lo tanto... ...del aumento de los salarios de las trabajadoras... ...y trabajadores con empleo... ...y... ...queremos también, como es lógico... ...defender los servicios públicos que han sido sometidos... ...con mucha dureza... ...a un debilitamiento general de la educación... ...de la sanidad... ...eh... ...han erradicado la atención a las personas dependientes... ...y ese sería un ámbito que habría que recuperar... ...junto con el reforzamiento... ...de la sanidad... ...y de la eh... ...educación... ...y sin ningún género de duda... ...en este momento con carácter urgente... ...a nuestro juicio habría que definir... ...lo que podríamos determinar un plan de recuperación laboral... ...para que con carácter de urgencia... ...las trabajadoras y trabajadores... ...parados de larga duración... ...que en España muchos de ellos llevan más de un año... ...de dos incluso... ...más de dos años de paro... ...tengan una oportunidad real... ...ya sea... ...a través de la aportación... ...de una prestación económica... ...aquellos que ya no cobran el subsidio... ...son muchos... ...como efectivamente a través de oportunidades de empleo... ...esto va a ser un elemento fundamental... ...que queremos defender en los próximos tiempos... ...porque es algo muy urgente... ...en Europa... ...se ha instaurado una denominada... ...garantía juvenil... ...es de lo que yo vengo a hablar esta mañana... ...perdón, esta tarde... ...la garantía juvenil... ...se remite... ...a los jóvenes hasta 25 años... ...y sin embargo... ...por poner una cifra de referencia... ...el número de trabajadoras y trabajadores... ...en paro... ...entre 25 y hasta 35 años... ...son prácticamente el doble... ...y a ellos... ...no se les da ningún tipo de alternativa... ...por lo tanto... ...hay que buscar esa alternativa... ...nosotros queremos hablar de esto... ...y queremos hablar de esto con... ...con... ...urgencia... ...y... ...el gobierno tiene en marcha... ...una propuesta de reforma fiscal... ...y lo que tengo que manifestar es que... ...para nosotros... ...la reforma fiscal... ...debe de pasar en primer lugar... ...por una lucha... ...con mayor decisión... ...y con mayor número de medios... ...contra el fraude fiscal... ...ese sería el primer gran argumento... ...de la reforma fiscal... ...aumentar los medios... ...y... ...el compromiso... ...y la voluntad política... ...para erradicar el... ...el fraude fiscal... ...y luego habría que... ...eh... ...generar una redistribución... ...de la carga fiscal... ...mucho más equitativa... ...en España son las asalariadas... ...y los asalariados... ...los que aguantan... ...pues la gran... ...la mayor proporción... ...en relación con... ...con la carga impositiva... ...de nuestro país... ...y por lo tanto... ...habría que operar... ...una redistribución... ...de la fiscalidad... ...que... ...que paguen más... ...en términos efectivos... ...las empresas... ...que los trabajadores... ...pagan menos... ...y sobre todo... ...lo que no podemos exigir... ...en un camino en el cual... ...se produzca... ...una rebaja... ...regresiva... ...de ciertos impuestos... ...y sin embargo... ...se aumente... ...o se mantenga... ...en las condiciones actuales... ...el pago del IVA... ...nosotros... ...pensamos que... ...al menos... ...en los artículos... ...de primera necesidad... ...habría que... ...proceder... ...a la rebaja del IVA... ...de forma tal... ...que la suma de la rebaja del IVA... ...más la creación de empleo... ...más el crecimiento real de los salarios... ...serían un gran acicate... ...para la recuperación de la economía. ¡Suscríbete al canal! Gracias.